Dice, cuando el cloro de calcio... Dice, se obtiene un precipitado blanco de carbonato de calcio... ...y otro subtavo. Dice, si se mezclan 20 mililitros... ...¿vale? Sí, pido reactivo limitante, tengo. Lo voy a poner aquí arriba. Yo voy a poner más la mesa borrando. Nada. Esto da igual. Bueno, entonces tienes que ajustarla de dos maneras. No, por eso lo he buscado yo, porque como había que ajustarla no me cuadraba. Entonces, ¿qué es lo otro? Tiene que ser... ...colobro sódico, ¿no? No hace él. Este pone que sí. El audio, mira. ¿Cómo está Gustá? Que no tengo ganas de ajustarla ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo está Gustá? Ah, venga. Uno, un... ...un dos en el enlace él. ¿Pero está? Sí. ¿Ha pasado esto? El dos es igual, pero recuerda que hay dos números diferentes, pero no hay dos. Sí, está perfecto. ¿Tiene dos tres y dos? No, dos no es. Creo que no, sí. Ah, esa. La fórmula no es esa. Vale. Ahora. Yo vuelvo para nada. Dice, 20 mililitros... Sí, ya no sé. 5 molas. Y del otro... 30 mililitros, 4 molas. Voy a calcular el número de molas que hay cada uno. ¿Cómo calcular el número de molas? El número de molas, la molaridad por el molas. Pues esta sería... 4 por 0,03, que son 0,2. Y de este sería... 5 por 0,02, que es 0,2. Y ahora viene el problema que yo quiero hacer, que es de reactivo limitado. ¿Vale? Ya. ¿Cómo se hacen los problemas estos? Muy fácil. Yo sé que un mol de esto gasta con un mol de esto. Sí. Entonces, ¿de cuál va a sobrar? ¿O de cuál va a faltar? La gasta. La gasta. La gasta. La gasta. El primero sobre el 0,01. Y este se gasta el 0,10 y sobre el 0,02. Y además de este. Lo que se gasta el 0,10. O sea, lo que relaciona con un 0,010. La gasta. Pero 0,10. De los dos, ¿qué me pide? Logramos. De caco 3. La cantidad de esto que se obtiene. Pues si uno de esto con uno de esto con uno de esto, con uno de esto, de esto también habrá 0,10 mol. ¿Cuánto es? Pues te calculo cuánto son 0,10 mol, eh? 0,10 mol. ¿D? Para que este es muy fácil y no hay que hacer todas las reglas de 3, pero si hay que hacerle una, que me he hecho por lo menos 2 reglas de 3. ¿Un mol cuánto es? ¿Un mol? ¿Quién? 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 No, 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 no. ¿Qué vayas a estudiar ustedes? No sé. No sé. A ver. Entonces yo pregunto, ¿cómo te gustan las tías? Y te dicen no sé, ¿tú qué piensas el tío? Y te dicen no sé, ¿tú qué piensas el tío ese? Sí. No sé. No sé.